Vamos a recordar entonces a Daniel Agostini en La Paz, en Cochabamba, en Oruro también y aquí en Santa Cruz, el original Daniel Agostini con La Ventanita. Música Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Está bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío Está bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Está bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío Está bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío En la noche de frío ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un fuerte aplauso! ¡Muchas gracias! Gracias.